Sí, efectivamente, hablamos de la víctima de 22 años de nombre de Miguel Ezequiel Gómez, vivía aquí en la calle Branson al 500, repasamos brevemente la historia, le suena el timbre, sale para ver quién estaba tocándolo, a las 5 de la mañana del sábado, ve que hay dos personas que se alejan hacia una de las esquinas de esta cuadra, y evidentemente era tal vez una broma. Bueno, vuelve a ingresar a su domicilio, a los pocos minutos vuelve a tocar el timbre, y ahí entonces directamente, sin mediar palabra, lo ejecutan de un disparo en el pecho. Y estamos aquí con Fátima, la madre, que está aquí con una foto de su hijo, 22 años, padre de dos criaturas, le agradecemos por supuesto el tiempo que usted está dedicando en este momento de tanto dolor, pero queremos preguntarle acerca de cómo sucedieron los hechos, cómo es el barrio también a la noche, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mira, él salía, como todos los días, a las 5 de la mañana, 5 y 5 tomaba su colectivo para ir a trabajar, 10 minutos antes de las 5 tocan el timbre, él sale a abrir la puerta a ver quién era, no había nadie, ve a alejarse dos personas, le digo, hijo, me dice, no hay nadie, mami, pero se van dos, le digo, hijo, bueno, entrá, le digo, debe de ser algún chistoso que tocó el timbre y pasó de largo, y me dice, bueno, entra, agarra sus cosas para salir al trabajo, y cuando sale, yo ya me había vuelto a acostar, cuando sale se escucha el tiro, sin una palabra, sin un ruido, sin nada, solamente se escuchó el disparo y un grito de dolor de él, y salgo corriendo, encuentro su bolso adentro de la parte de adentro de mi casa, sus auriculares tirados acá en el medio, lo buscaba por todos lados para saber dónde estaba, no lo encontraba por ningún lado, miro para el lado de los bomberos y lo encuentro tirado en la zanja, boca abajo, gritando, y lo doy vuelta, le digo, hijo, ¿qué te pasa? y no me contestaba, ya estaba agonizando, no veía sangre por ningún lado, y vio que tenía en la camiseta que tenía puesta un poquito de sangre en el pecho, le levanto la remera y tenía un tiro en el pecho. Sí, hay que agregar también un poco cómo se da esta situación, donde en realidad no le roban nada a Miguel, tenía el celular, tenía la billetera, entonces no hablamos acá de un caso donde tal vez intentaron entrar a la casa, donde quizás le quisieron arrebatar algunas de sus pertenencias. Y lo que está investigando ahora la fiscal Callejas es puntualmente por qué se da este ilícito, hay una hipótesis que dicen, bueno, hay que investigar si fue un ajuste de cuentas o si se trató de un sicario que mató a Miguel pensando que era otra persona a quien tenía instrucción de asesinar. Es decir, ya están investigando, pidieron las cámaras de seguridad para tratar de determinar hacia dónde fugaron los delincuentes y también cómo fugaron. ¿Hay algo de información al respecto, Fátima? No, todavía no me informaron nada, la gente de homicidio se está trabajando, la fiscalía se está moviendo, pero no tengo ninguna novedad, todavía no me llamó nadie, me tengo que presentar en la fiscalía mañana para hacer la declaración y no tengo noticias todavía. Fátima. Sí. Sí, discúlpame, soy Gustavo Carabajal, antes que nada quería acompañarte en el dolor de este momento que estás atravesando, pero quizás para toda la gente, para llevar un poco de claridad a toda la gente que está mirando Canal 26, te quería preguntar, ¿de qué trabajaba Miguel y si crees efectivamente que él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Mira, mi hijo trabajaba de limpieza en un geriátrico, en la zona de la avenida Guarnes, todos los días salía a la misma hora, no tenía problemas con nadie, mi hijo lo quiere mucho acá en la boca, nosotros nos criamos acá en la boca, yo me crié hace 35 años que vivo acá en la boca, mi hijo era una excelente persona, no se llevaba mal con nadie y no sé, no te sabría decir si se lo confundieron o no. Vos estás, esa es tu casa donde estás ahora, en la puerta de tu casa, ¿no? Estoy parada en la puerta de mi casa, sí. Es difícil equivocarse ahí de casa, porque justamente yo estaba mirando los murales que tenés ahí en la puerta y el cartel también que hay, por eso, ¿qué pensás que pudo haber pasado? ¿O se lo confundieron con alguien? Porque el mural, la placa que está ahí, estaban mirando, es sobre el tema de Caminito, o sea, es difícil que alguien se pueda equivocar del lugar teniendo en cuenta las señas de tu casa. ¿Qué pensás que fue lo que pasó? ¿Qué hablaste con los vecinos? Si alguien te pudo dar una explicación de qué fue lo que pudo haber pasado. No, no hablé con vecinos porque en realidad no tengo los vecinos, no tengo vecinos, tengo los bomberos de un lado, ya ves el paredón que tengo del otro lado, así que no tengo vecinos, tengo este container del camión de los bomberos que me tapa toda la visual de la calle, que no podemos ver, que es una oscuridad cuando uno sale de noche, que no podemos ver si hay alguien de enfrente, si no hay nadie, la verdad que no te sabría decir qué es lo que pasó. O estabas adentro, ¿no? Yo estaba adentro, estábamos adentro, él se había levantado para desayunar, como decía todos los días, fue cuando sonó el timbre, yo salí atrás de él, él se para en la puerta, yo lo miro desde el fondo del patio, porque mi casa tiene un patio largo, yo lo miro desde el fondo del patio y él me dice, mami, no hay nadie, y le digo, bueno, le digo, entrá, me dice, solo dos que van caminando para el lado de la avenida. Le digo, bueno, hijo, entrá, le digo, debe haber sido algún chistoso que tocó el timbre, le digo. Y entró y, bueno, se terminó de preparar, él 5 y 5 tomaba su colectivo para irse a trabajar y, bueno, fue cuando salió que lo esperaron afuera. Fátima, al no haber ningún intento de robo y demás, uno empieza a tratar de intentar dilucidar del porqué de todo esto. ¿Él tenía un grupo de amigos, alguna barra, alguna cosa que pueda, no sé, ameritar una venganza o alguna riña que haya habido? No, no, él no tiene problemas, él tiene sus amigos, muy buenos amigos, trabajadores, no tenía problema con nadie, él era un pibe trabajador, acá en La Boca lo quieren mucho, lo conocen desde muy chiquito, así que no, no tenía ningún tipo de problema. No es ajuste de cuenta, como están diciendo, porque mi hijo no le debía nada a nadie. Por eso te lo pregunto, porque... No, mi hijo no, 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 mi hijo no le debía nada a nadie. No, la verdad que no te sabría decir, no te sabría decir. Yo le quería preguntar, perdóname, ¿hay cámaras de seguridad ahí, Mónica? Fátima, ¿hay cámaras de seguridad ahí? Sí, hay cámaras de seguridad en los bomberos, de las dos partes, una que enfoca para el lado de la avenida y la otra que enfoca para el otro lado. Yo vi un pedacito de las cámaras, se ven a dos pibes, uno con campera negra y otro con una campera no sé qué color, pero con un vivo blanco, con una raya blanca en el pecho, que salían corriendo. ¿No ves caras? No, no se veía muy bien nítido la cara de los chicos. ¿Y de ahí de bomberos que tenés tan cerca? ¿Nadie vio nada? ¿Ninguna persona por ahí? Mira, supuestamente esa noche, no sé si estaba la persona que está de guardia, tiene que haber una persona a las 24 horas, dicen que no vieron nada, pero acá los vecinos dicen que sí, hay una persona que vio cuando le dispararon a mi hijo. No sé quién es la persona de bomberos que vio el momento. ¿Vos llegaste a escuchar el impacto del disparo? Se escuchó muy fuerte porque fue acá en la puerta de mi casa y yo tengo la habitación que da al patio de mi casa. Claro, te lo pregunto porque por ahí si te dice que nadie escuchó ni vio nada era porque había sido silenciado o algo, pero vos lo escuchaste, con lo cual el impacto... No, fue un estruendo muy fuerte, fue un impacto muy fuerte, que todos saltamos de la cama, su hermano salió en short corriendo descalzo atrás mío, yo descalza atrás de... cuando escuché el ruido y el grito, como un grito de dolor de él y nada, salí y lo encontré donde lo encontré.